Estas imágenes las presentamos desde el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal. Muestra homenaje al artista plástico Juan Carlos Soto. Hola, buenos días, gracias por estar. Se van a encontrar con una muestra retrospectiva de mi padre, Juan Carlos Soto, reconocido muralista de la ciudad de Corrientes y a nivel internacional. Estamos presentando una muestra de trabajos inéditos, tanto en tinta como en acrílicos, en pequeños y medianos formatos. Esta es una especie de homenaje que le hago yo junto con los amigos, a los cuales estuvo el Dr. Villalba, que aquí me acompaña, homenajeando a mi padre, porque estimo no solo como hija, sino que se merecía artísticamente. ¿Cómo recordás a Juan Carlos Soto, no en la faceta artística, sino que es la más conocida, sino como papá? Puedo pecar de subjetiva, era excelente, excelente como del lado que lo mires. Una persona alegre, una persona generosa. Muy pocos artistas conozco, con la generosidad que él tenía. A pesar de los malos momentos que hemos tenido, que hemos pasado, siempre con una sonrisa, siempre positivo, amigo de todo el mundo. Sinceramente no le conocí enemigos, una persona maravillosa. Realmente cuando él falleció, siempre digo, se me murió mi amigo, mi colega, mi hermano, mi padre. O sea, muchas personas murieron con él, porque la verdad era maravilloso. No tengo más que palabra de emoción para con él. ¿Alguna anécdota que quisiera compartir, Dr. Roberto Villalba, con Juan Carlos Soto? Bueno, no, anécdotas tenía miles, porque yo siempre digo que él era el filósofo de la cotidianeidad. Y como dice Andrea, siempre con una sonrisa, cualquiera sea la circunstancia. Y aparte también quiero remarcar la generosidad de Juan Carlos, porque era un hombre que, desprendido, siempre estaba, no solo enseñando, sino que si uno por ahí le decía, ah, qué hermoso, ya te regalaba, te daba. O sea, no le ponía, el precio que él ponía era el precio de la emotividad, del sentimiento. Es un recuerdo como artista, pero como amigo. No, bueno, estoy hablando de las dos cosas. Puedo hablar del amigo. Seguramente era de la juntada, de esa charla, de esa comida en conjunto. Sí, claro, sí. Y aparte emprendimos juntos el proyecto Corriente Ciudad de los Murales. Pero aparte de eso, lo que me interesa remarcar de él como artista, que fue como dibujante uno de los mejores de la Argentina. Nunca hacía un boceto, directamente hacía el dibujo. Y todos sus dibujos están cargados de emoción. O sea que su obra es realmente impresionante. Impresionante, no está reconocido localmente como debería ser un gran artista.